Ahí está, lo más lento que puedas para arriba, sal, respirando, lento, más lento, codos para adelante, cerrados, las muñecas dobladas, respirar, lento, despacito, bien despacio, bien despacio. Seguí subiendo, seguí subiendo, seguí, seguí estirando, ahí bajás despacito, bien, perfecto, respirando, lento, codos para adelante, cerrados, colores, colores, lento, más despacio, aprovechar la negativa que sos, más fuerte, esa fase, toca, lento, respirando, Sube, sube, respira, sube, 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 un poco más, un poco más. Ahí, lento, lento la bajada, lento la bajada, lento, es la última, los codos cerrados, no cambies las manos de posición, tocas el pecho y subís, despacito, despacito, más despacio. Que quiero que llegues al fallo, Tommy, al límite, respirar, respirar, sube, 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 fuerza, 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 no te deformes tanto, no te deformes, si no podés, no podés, si no podés, no podés, esa es la idea, listo, baja despacio, bajalo. eso, genial bien, deja la barra un momento anda saliendo, vení ¿porriba? guarda vení caminando, vení, está bien está muy variado parate, parate, pasa la mano eso, pasa la mano de ese lado mentón hacia abajo empecé a traccionar ya ahí está lento, respirando respirar respirar, lento respirar lento, más lento bien atrás, traccionando bien atrás subí despacio espectacular subí codos cerrados mentón hacia abajo estirar una vez más despacito bajá, bajá bajá, bajá despacio bajá bajá respirá respirá bajá es la última entonces perfecto perfecto sostén sostén ahí abajo sostén ahí abajo estáticamente sostén respirá sostén sostén el peso sostén el peso un poquito más un poquito más un poquito más más perfecto perfecto tomi seguí respirando vos podés aguantar vos podés ya termina el ejercicio falta poco falta muy poquito perfecto perfecto postura perfecto sostén 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 empezá a estirar despacito despacio 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 más despacio tirando hacia abajo listo genial listo aparate después igual saco los tiempos con más precisión del video pero quería quiero ir coronometrando para ver el tiempo total que son unos 5 minutos todos